Cuando hay mejor manera de celebrar el grito de independencia con esta gran noticia. Aquí estamos en el proyecto de vacunación Hidalgo Reynosa que empezó ayer. Están vacunando a neoloneses mayores de edad. Y tengo la gran noticia que aquí McAllen, Texas, mi buen director del CBP Rodríguez, nos acaba de autorizar que vengan niños entre 12 y 18 años a vacunarse también en este programa de vacunación transfronteriza. Vamos a trabajar de la mano con INDEX para que los empleados que sigan a venir a vacunarse puedan traer a su hijo o hija entre 12 y 18 años. Gran noticia para Nuevo León, vamos a estarles informando de cómo vamos a llevar a cabo este proyecto de vacunación que incluye a niños, adolescentes, jóvenes de 12 a 18 años. Gracias CBP, gracias McAllen, gran noticia para todo México. Gracias McAllen. Gracias.